En fechas recientes, el presidente ha sido sumamente crítico en sus ataques contra el Instituto Nacional Electoral. Ha dicho que el INE permitió fraudes y que esa institución fue creada más bien para hacerse de la vista gorda. Es triste que López Obrador desconozca el importante proceso histórico que logró quitarle al presidente y a su partido la organización fraudulenta de los procesos electorales. Aunque en lo personal tuve un fuerte desencuentro con esa institución cuando busqué ser candidato independiente, estoy convencido de que el INE es un pilar de la vida democrática del país. Esta semana está convocado el Congreso para definir el nombre de cuatro consejerías en el INE y así garantizar a través de dos mujeres y dos hombres una visión totalmente independiente para ese instituto. El INE es de todos y no podemos permitir que un grupo en el poder intente imponerse en la conformación del ámbito electoral. Contar con un INE autónomo es indispensable. En lugar de atacarlo, el gobierno debería convocarnos a tener problemas que aún prevalecen en el contexto electoral. Por ejemplo, para fortalecer la vida democrática del país, hoy se necesita fiscalizar el uso de efectivo, necesitamos controlar el circulante que se usa para pagar mítines, entregarles despensas, así como la movilización y la compra del voto. Hay que invertir también en instituciones de investigación para evitar que los programas sociales sean utilizados en el poder a nivel local y también a nivel federal. Y sobre todo, hay que proteger a las comunidades del crimen organizado, donde estos grupos inclinan la balanza en beneficio de determinadas campañas políticas. Hay muchos desafíos para que las elecciones estén libres de sesgos, pero por lo pronto la sociedad horizontal que estamos construyendo debe estar atenta a que los perfiles que se elijan como consejeros y consejeras garanticen que tengamos un INE plenamente autónomo. Yo soy Armando Ríos Piter y te invito a reunirte con tus amigos a discutir qué te gusta en tu país, qué no te gusta y qué harías para cambiarlo. Toma conciencia de que la energía para lograrlo está en ti. Esto es Reporte Jaguar, ahora con visión de Sociedad Horizontal.